Con cada aguacero, los habitantes de una de las calles del barrio El Bosque empiezan a padecer esperando que el lodo no arrastre con sus viviendas y pertenencias. Este efecto viene desde hace años sin que se reciba una respuesta definitiva de solución. Aquí mi mamá, por ejemplo, tiene que poner tablas, aquí la vecina tiene que poner tablas, la cuña mía tiene que poner tablas para que no nos inunde el agua. La vez pasada la blosa esta la levantó toda, toda por completo, le pusimos la demanda a la señora que está haciendo un proyecto por arriba, no hicieron nada, mandaron jueces a las baldosas y el cemento y volvieron. Nosotros le estamos pidiendo el favor a la administración de Expo que nos cambie el alcantarillado porque estos ya son 25 años que tiene este alcantarillado, ya es mucho tiempo. En esta área confluyen varios barrios que se ven afectados con esta misma situación, pues dependen de un mismo sistema de alcantarillado que ha venido colapsando. Ve todo, escombros y todo, mire, 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 los escombros, ahí tiene usted, mire cómo está esa calle. Todos los escombros se vienen para acá, no nos dejan nada, 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 como lo vea, nos tocó que sellar la calle para que no pasen los carros porque es el problema que tenemos. Esto es un problema muy, sinceramente estas casas no están valiendo nada, sinceramente le digo, porque con esa situación del agua no nos deja. La comunidad considera que este problema se ha tornado de una lucha permanente sin que haya tenido mucho eco para que se dé una solución.